defendió la validez del estado de emergencia y en respuesta al PRM dijo que puede solicitar al Congreso Nacional todas las prórrogas que sean necesarias para extender el estado de emergencia. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo que la ley 21-18 indica que le corresponde al Congreso Nacional establecer el plazo de duración del estado de excepción, además que el Poder Ejecutivo puede solicitar al Congreso tantas prórrogas como sea necesario. Escuchemos a continuación las declaraciones tanto del presidente del PRM como del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. No solamente porque coloca en condiciones desiguales a opositores oficialistas en los horarios no laborables, vale decir, en los toques de queda, sino también porque con la interposición del mismo mantiene los niveles de miedo, de restricción y de circulación de ciudadanos al tiempo en el que el propio gobierno abre y apertura la economía y como ustedes pueden ver las repúblicas dominicanas han estado en caso en condiciones normales. Ahí está, es una polémica de carácter jurídico frente al hecho consumado porque ya el decreto fue emitido y estamos en el ejercicio de esa prórroga del estado de excepción que ha vivido la república dominicana. Lo cierto es que esto es todo sui generis. Después de la pandemia en este país todo se transformó. Los filósofos que han estudiado la pandemia dicen que un elemento esencial que ha desencadenado la pandemia en el mundo es el derrumbe de todas las certezas. Ya no hay certezas científicas, ya no hay certezas filosóficas, ya no hay certezas jurídicas. Y en la República Dominicana nosotros vivimos una pandemia en medio de un proceso electoral totalmente sui generis. La oposición arrinconada a partir de estrategias jurídicas vinculadas con la pandemia, una cierta instrumentalización respecto del proceso electoral se ha instrumentalizado la pandemia porque la oposición no tiene posibilidad de moverse. La oposición está amarrada a lo que quiera permitir el gobierno en el marco de este estado de excepción. Y en cambio, por las noches sí que hay mucha actividad, pero mucha actividad de carácter político. El último aspecto, digamos, que tiene que ver con esto, es el hecho de que ciertamente habrá que votar. Y uno no sabe a dónde puede llevar la realidad de la peligrosidad de la pandemia, porque que conste, la pandemia no se ha ido. Nosotros vamos a terminar coexistiendo. Ahí lo que se llama el contagio tribal, es decir, que después de una determinada cantidad de ciudadanos contagiados, la pandemia ya coexiste como endemia en el orden social. Y entonces hay una aceptación y control por la vía clínica. Creo que están apareciendo ya los fundamentos de una acción clínico y o una vacuna. Y en consecuencia, coexistiremos con la pandemia. Y vamos a ver, Andrés, cómo termina todo esto. En los últimos días hemos visto un aumento considerable de los casos de coronavirus y esto es preocupante a pocos días de las elecciones. Ciertamente la oposición se ve que seguirá batallando para que el oficialismo no siga con estas prórrogas que ellos han considerado que ha sido como de provecho para ellos en esta etapa política. La han utilizado como promoción, según han afirmado. Incluso el candidato del oficialismo, estos también han denunciado, ha utilizado el tiempo de toque de queda para promoción de la candidatura. Hay que ver cómo parará este aspecto judicial que ha sometido el PRM ayer por ante el tribunal. Yo temo, y esto lo digo en plano personal, absolutamente personal, yo temo que hay temor a las elecciones. Porque el aumento de los contagiados, eso es perfectamente explicable. Ahí están los rangos de positividad y de letalidad. La letalidad se mantiene en un 2.6, un 2.8, que es normal. Y la positividad ha subido un poco ahora con motivo de la enorme cantidad de pruebas masivas y de la interactación social. Ya las calles están llenas. Aquí no hay distanciamiento social ni medidas restrictivas. Eso es mentira. El que lo quiera negar está loco porque nada más tiene que salir a la calle y ver los carros, los carros públicos, los supermercados, las actividades normales, las actividades bancarias. En este país no hay eso. Eso es mentira. Lo esgrimen en determinado momento. Porque está la biopolítica de por medio también, la biopolítica. Y esa es una realidad. Entonces aquí hay que hacer las cosas como son. Hay que hacer pruebas masivas. Hay que aislar lo que los resultados de esas pruebas masivas indiquen que son focos de infección. Hay que hacer lo que han hecho los otros países seriamente, no instrumentalizando el miedo y el terror para que la gente no vaya a votar. Porque yo creo que también hay eso. Porque hay de eso en esta instrumentalización de la pandemia. Y precisamente, Andrés, hablando de las elecciones, el presidente de la Junta Central Electoral expresó preocupación por el irrespeto a las medidas de distanciamiento físico y a la falta de uso de mascarillas en las actividades políticas pese al incremento de contagios. Julio César Castaños Guzmán instó a los candidatos políticos a implementar el uso de otros medios alternativos para realizar sus actividades sin tener que exponer a la ciudadanía. Castaños Guzmán añadió que tiene conocimiento de que hay varios hospitales a su máxima capacidad por la pandemia, entre ellos el Hospital de la Policía Nacional y el Ramón de Lara. Escuchemos. Tenemos una gran preocupación con el distanciamiento social en las actividades políticas. Todavía tenemos que el tramo hasta el 5 de julio va a ser un tramo muy activo. Pero si tenemos reuniones políticas, movimientos políticos, tratos políticos, sin la debida distanciamiento y protección, esto puede verdaderamente tornarse un problema. Hay centros hospitalarios que están completamente llenos, que están llenos. Vale decir, el caso del Hospital de la Policía Nacional y del Hospital Ramón de Lara, están llenos. Debemos establecer una dinámica, policía militar, colegio electoral, facilitadores de recintos, que permita un flujo dinámico de los electores, un movimiento dinámico de electores dentro del recinto, siempre garantizando el distanciamiento social y siempre garantizando, sobre todo, el orden en dichos recintos. Muy válida la preocupación del presidente de la Junta Central Electoral. Hay que ver de qué manera van a empezar el distanciamiento de las elecciones. Pero también estamos apenas a 17 días de las elecciones, 17 días, 21 horas, 28 minutos y 6 segundos. Estamos apenas a ese tiempo y hay acciones clientelares que se dan físicamente todos los días en la noche. Cantidad de barrios inundados. Y el presidente de la Junta no ha dicho nada. No ha dicho nada del empleo de los comedores económicos. No dice nada del uso de los fondos públicos abiertamente. No dice nada de las actividades gubernamentales que tienen que ver con la repartición de alimentos, etcétera, que se convierten en mítines, en actividades multitudinarias, donde la gente hasta pelea por un saco de arroz, por una funda de arroz, etcétera. Siguiendo... Él tiene que decir de esas cosas. De esas cosas él tiene que decir. Porque si no, no está hablándole a todo el conglomerado que tiene que ver con las elecciones, que es la sociedad dominicana. De que hay esas realidades que él describe. Bueno, eso lo vemos todos los días en los periódicos. Pero él es una autoridad. Él no está para eso. Él tiene que decir que están prohibidas las actividades clientelares, físicas, la distribución de alimentos así, el uso de los fondos públicos, pautar un determinado límite en las acciones oficiales y una norma de equidad que pueda ser entendible, razonable ante la ciudadanía. Y que apoyados en la ley las medidas puedan ser cumplidas por todos los partidos políticos y que haya sanciones severas como siempre se ha demandado. Por todo el mundo. Siguiendo con el tema de las elecciones, por invitación de la Junta, la OEA desplegará una misión de observación electoral para las elecciones. La misión estará encabezada por el expresidente de Chile, Eduardo Frey, quien asistiría a las reuniones, o asistirá más bien a las reuniones de forma virtual desde Santiago de Chile debido a las restricciones de viajes impuestas por la pandemia. La misión en terreno será liderada por el secretario para el fortalecimiento de la democracia, Francisco Guerrero. Bueno, esa es una buena noticia. Hay una mala en relación con los delegados internacionales. Parece que en lo que respecta a la representación europea no va a haber representación europea. Creo que vienen algunos, pero ya no en el plano, digamos, institucional. Vendrán representantes europeos, habrá muchos observadores nacionales. Y estas sí que son unas elecciones, porque de aquí, estos 17 días, 21 horas, 25 minutos y 38 segundos que faltan para las elecciones, para la batalla electoral, sí que de aquí al día 5 se va a intensificar enormemente la actividad política, porque son muchos los factores que así lo indican. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Retornamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!